¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le traigo cumbia Te quitamos lo aburrido, lo aseguro Lo sabroso de esta cumbia, sí seguro Que nosotros nos detemos a la gente Que la cumbia más caliente está presente Traigo un ritmo para ti Impresionante Traigo un ritmo para ti Impresionante Suena rico a sabrosura Impresionante Suena rico a sabrosura Impresionante Traigo un ritmo para ti Impresionante Tierra no te trae la cumbia Impresionante Tierra no te trae la cumbia Impresionante Que nosotros nos detemos a la gente Que la cumbia más caliente está presente Traigo un ritmo para ti Impresionante Traigo un ritmo para ti Impresionante Suena rico a sabrosura Impresionante Suena rico a sabrosura Impresionante Y seguimos siendo Impresionante Impresionante Tierra Norte Baila con Risa Eh, 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 eh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.